¡Deja de robar! ¡Deja de robar! ¡Deja de robar! ¡Deja de robar, dirigente! ¡Deja de robar! Pasadas las 10 de la mañana, la Barra 51 se manifestó en la entrada del club Atlas Colomos, donde mostraron en forma pacífica su descontento por los manejos económicos que ha tenido la institución y sobre todo por el anuncio que hizo el presidente, Eugenio Ruiz Orozco, quien el pasado sábado dijo que el equipo estaba en peligro de desaparecer. Los poco más de 100 aficionados mostraron su inconformidad. ¡Si el altar desaparece! ¡De dónde van a tragar! ¡Directivos, directivos! ¡De que todos los negros van! ¡Si el altar desaparece! ¡De dónde van a tragar! Mientras la manifestación se llevaba a cabo en las afueras del club, en la cancha Pistache Torres del Club de Colomos, el primer equipo efectuaba el cotejo amistoso ante los Leones Negros, que sin emplearse a fondo el Atlas derrotó 2-0 a la Universidad de Guadalajara. Poco después de las 11 de la mañana, una vez que expresaron su sentir sin generar problema alguno, los aficionados rojinegros se retiraron del club. En medio de comentarios, ¿cómo no es posible que diga el presidente que el equipo está en peligro de desaparecer?